Os voy a enseñar un corzo que debe estar medio hecho polvo. Qué mala pinta, yo no sé si esto tendrá sarna o que tenga. Mira, mira, ahí está, está a un metro de mil. Bueno, bueno, aquí igual mejor ni arrimarse el cobre. Este estará pingándoles aquí. Es que no se va ni a escapar el pobre. Madre mía, este está, yo que sé lo que tiene. Pobre. Bueno, bueno, ahí te dejo. Pobre. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video